En el tema del colegio Lauro Guerrero, como toda la ciudadanía lojana puede saber, es un tema que sucedió últimamente de naturaleza. Tal cual se informó a la comunidad educativa, mediante convenios se buscará solucionar el tema, se partirá de los estudios respectivos. Estamos trabajando conjuntamente con la Universidad Técnica, con el director de la carrera de Ingeniería, Arquitectura. Esto es un convenio que lo estamos haciendo para no solo dar solución al problema de Lauro Guerrero, sino de las demás instituciones que tenemos casi los mismos inconvenientes. A priori existe un diagnóstico no profesional de lo que ocurre y a partir de allí se plantearán alternativas. Está construida a la ribera del río. Hay un problema que es que está bajo el nivel del río. Entonces nosotros, yo no les podría decir a ustedes si es verdad que con hacer un muro, con cambiar la tubería vamos a solucionar. No sabemos si tal vez sea tierra, el mismo sitio que se pueda volver a construir. Eso solo lo puede decir un estudio técnico. Para este y otros inconvenientes se busca que se transfieran los recursos económicos necesarios, situación que no ha ocurrido. No es solo el distrito de Loja, es a nivel nacional que en el tema de recursos estamos un poco esperando. No le podría decir si ya nos llegan los recursos o no, pero estamos trabajando. También se apunta a realizar otras actividades en distintos establecimientos. Tenemos que prevenir en la escuela Matilde Hidalgo de Procel, en la Alonso de Mercadillo, en el colegio 27 de febrero. En el 27 de febrero también había una cosa parecida que se inundaba, ¿no? En la parte de atrás tenemos igual que ya por el mismo tiempo las alcantarillas están ya, han cumplido su tiempo útil. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.